Rodrigo Cachero, ¿qué sientes de estar nuevamente en el ruedo después de la exitosísima, eternamente amándonos y ahora marea de pasiones? Pues, ¿qué te digo? Emociones encontradas porque ha sido súper duro, ¿no? Locaciones en Nayarit, acá en México, casi no hemos pisado foro, entonces es más complicado. Pero viendo el resultado, feliz, feliz, mis actores, actrices, el crew, fotografía, feliz, porque creo que va a ser un proyecto que a la gente le va a gustar mucho, porque no solo se ve bien, sino se siente, y estoy muy contento. Oye, dándonos la sorpresa, porque obviamente a ti te conocíamos como actor, y ahora ya vas con, bueno, o sea, visualmente tu segundo proyecto como director en telenovela, ¿no? A lo mejor traes algo atrás, pero nosotros ubicamos más por estos dos proyectos. Claro, este, no, dirigí cinco en TV Azteca, cinco telenovelas, y tuve la fortuna de estar en Eternamente de director, y creo que lo hice bien para que me llamaran para, este, de Eternamente, mándonos ahora a María de Pasiones, y pues feliz, feliz porque sé cómo piensa el actor, la actriz, y poder, pues mostrar lo más chido para ustedes, ¿no? ¿Y el trabajo de actor lo vas a dejar tantito en stand-by, o vas a regresar, o ya te quieres enfocar completamente en dirección? No, no, me encanta actuar, o sea, creo que ahorita, bueno, no yo, nada más ustedes y la gente general, de pronto tenemos que fluir, a ver qué nos manda la vida, y ahorita me manda actuar, que diga, dirigir, y creo que tengo que darle el máximo, ¿no? Y sería bueno verte en alguna producción de Televisa, porque pues de alguna forma tú naciste más en TV Azteca. Actuando, ¿dices? Actuando. Fíjate que actué hace 25 años en Amor de Nadie, con Lucio Méndez, y hace 23 con Paluina Rubio en Pobre Niña Rica, pero luego ya me fui a Azteca porque me pagaban por estudiar allá, y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque tuve una base académica muy buena, pero si me iban a actuar, yo feliz también, ¿eh? Y ahora que retomas las telenovelas Azteca, ¿no te late regresarte o estar pimponeando? Ahora ya ves que ya no hay exclusividades, ya son más sencillos. Me hablaron, pero les dije que estaba en la novela estelar de Televisa, y que obviamente estaba muy contento aquí, y pues yo espero que la gente la reciba con todo el amor y el aprecio que merecemos, ¿no? ¿Qué tan complicado es ser actor y luego pasarte a la cancha del director? Es que mira, estudié la carrera de Comunicación, y luego Actuación, y luego estuve con el maestro Raúl Quintanilla de Ollente, y creo que es más fácil dirigir si ya estuviste actuando, ¿sabes? Entonces, me encanta imprimirle a cada escena mi pedacito de actor en los demás personajes, y pues lo vieron en la pantalla, ¿no? Creo que es una novela actual, realista, naturalista, y que la gente se va a empatar con lo que siente. ¿Tú sientes que fluye más la vida del actor cuando no tienen apuntador? ¿Cuando va todo de memoria? Sí, sí, muchísimo. Sacas al mejor actor así, ¿no? Cuando no hay apuntador. Yo respeto las novelas que utilizan apuntador, ¿no? El chícharo, que le dicen, pero estoy completamente de acuerdo con Giselle, que aquí ni uno, ninguno, ¿eh? Utilice apuntador. Oye, Rodrigo, pues justamente, digo, yo sé que te damos la opción, si nos quieres contestar o no, viviste una polémica, pues, el año pasado. Ah, es que se bajó la batería, pero bueno, viviste una polémica el año pasado, y tenemos pocas oportunidades de entrevistarte. ¿Cómo estás a este momento, o en esta situación tan polémica que viviste? Bueno, estuve muy bien, muy bien, ya legalmente, socialmente y todo divorciado, y pues nada, es la mamá de mis hijos, la voy a querer y respetar siempre, y creo que eso es bueno para los niños, ¿no? ¿Estás abierto al amor? ¿Perdón? ¿Estás abierto al amor? Sí, ¿no? Como todo ser humano. Creo que es muy pronto, ¿no? Ella lo encontró muy rápido, pero yo creo que hay que darle como tiempo a soltar, ¿no? A que los niños estén bien, y luego ya, ya veremos. Platicábamos, ay, perdón. ¿Has tomado terapias para superar esto? Sí, claro, 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 profe, una sorpresa, pero estoy trabajando, estoy con gente que me quiere, que me apoya, mi familia, mis compañeros, y Dios que está conmigo siempre. Hace poco, a principios de año, teníamos la oportunidad de entrevistar a Larisa, y nos decía que, obviamente, ustedes se están apoyando, y que de alguna forma, pues, tienen una amistad que los une, y que, pues, de vez en cuando se echan porras uno al otro. Sí, es que fue una relación ahí como capicúa, un poco extraña, y yo a Larisa la quiero mucho, y tenemos un niño que se llama Santiago, bueno, ya no niño, es hombre, que es un lindo y es un bueno, y, pues, está inmiscuido como padrastro y madrastra, y entonces teníamos que contener, y creo que lo hemos hecho bien. Yo la quiero mucho, y, pues, nada, creo que lo estamos haciendo de una manera madura y cariñosa, ¿no? Todos nos equivocamos, ¿eh? Todos. Y también yo, a lo mejor, y también ella, pero si de pronto se da esta situación, pues, mejor por los niños, que todos estamos bien, ¿no? ¿Cabe el perdón? ¿Perdón? ¿Cabe el perdón? Sí, por supuesto que cabe, y no nada más para mí, mensaje para todo el mundo, cabe el perdón, por supuesto que sí. O sea, el rencor no entra ya dentro de ti, no hay nada que a lo mejor te haga molestarte, enoje, por ejemplo, ahora que fue 14 de febrero, que, pues, ellos demostraron su relación en redes sociales y fueron duramente criticados. El rencor cabe en mi libro, que se llama Rencor, que es una novela de suspenso increíble, y que espero que la lean, porque ya se va a hacer serie, y el rencor vive en ficción. Creo que tenemos que vivir el presente y sanar muchas cosas. Muchísimas gracias, Rodrigo.